Y nuestro experto, ya sabéis, Miguel Corchón, como siempre con buenas ideas, buenas sugerencias. Miguel, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo ha ido la Navidad? Bien, bien, muy bien. ¿Te ha tenido los reyes magos música? Sí, siempre que hay alguna cosita. Es un regalo recurrente y, bueno, fácil no, porque claro, algo que no tengas es difícil encontrarlo. Así que, lo que sí está claro es que llegas en 2014 con sugerencias interesantes, con cosas nuevas que te han gustado. Por ejemplo, hoy además los dos artistas de los que vamos a hablar comparten apellido. Empezamos, si te parece, con Robbie, Robbie Williams, ¿no? ¿Te ha gustado lo último que ha hecho? Sí, bueno, es un poco los dos que han sido, Robbie Williams y Pharrell Williams, que en el Reino Unido es la referencia que he tomado. Pues Robbie Williams ha sido su disco Swing Both Ways, con el que se ha cerrado el año como número uno, como disco número uno en las listas del Reino Unido. Y después, pues la Pharrell Williams es su canción Happy, la que ha cerrado en el Reino Unido también como número uno. Uno en singles y otro en albums. Y bueno, pues por eso me parece interesante, ahora que empezamos el nuevo año, comentando dos discos de referencia que además personalmente me gustan bastante. Además, que como ya desde el principio de temporada, cuando arrancamos esta sección, lo apuntamos y parece que sigue esa tendencia a lo que huela, sepa, suene a retro, o que tenga ese regustillo de los años 50, de los 60, de los 40, depende del artista, pero todo lo que suene a otro tiempo está de moda y funciona mucho además a las listas de ventas. Sí, efectivamente, el disco de Robbie Williams, que es un artista que fue famoso en los años 90 por su grupo Take That, él era el integrante más joven del grupo y en el año 95 se separó de este grupo, empezó su carrera en solitario, de muchísimo éxito. Su contrato discográfico con EMI sigue siendo el contrato discográfico más caro, mejor remunerado de la historia de la música. Y ya en el 2001 sacó un disco de swing, uno de sus ídolos es Fran Sinatra, este disco fue número uno también y tuvo muy buena acogida. Y ahora en el noviembre del 2013 ha sacado otro disco totalmente en una onda swing, en una onda de años 40, incluso hay una versión de un tema del año 31, de Cap Calloway, el mini de Muncher, y tiene varias colaboraciones. Bueno, su explicación es que le apetecía hacer un disco de swing y es su décimo disco en solitario y está teniendo buena acogida. Estamos viendo imágenes, justo detrás de ti, de aquel Something Stupid que cantaba con Nicole Kidman, que esta canción fue de nuevo una de esas canciones que resucita un tema, una versión que funcionó muy bien. Vamos a escuchar un poquito de aquel tema que seguro lo tarareáis en casa, seguro. ¡Gracias! ¡Gracias! Una canción además que casi casi le sirvió a Nicole Kidman de casting para hacer Moulin Rouge, ¿no? Fue cuando la primera vez que la vimos cantar, ¿no? Y dice, oye, esta chica canta, ¿no? Medio canta, ¿no? Bueno, bueno, lo hace bien, lo hace bien. Esta ha pasado 11 años, 2001 has dicho, 12 años, 12, 13 años, que estaba muy joven, Ruby Williams, ¿no? Sí, sí, está en el tiempo. Esta es aquí la portada de la revista en la que sale él y la verdad, bueno, sí que han pasado unos añitos, ahí la tenemos, ahí lo vemos, ¿no? Han pasado unos añitos, la verdad, de aquel momento y se ve que es un estilo musical que le gusta mucho, ¿no? Porque, bueno, pues él parece que nos va a regalar discos de estos de manera esporádica, ¿no? Cada X años porque le gusta a él mucho. Sí, es que ya te digo, la explicación que da es, he hecho un disco de swing porque quiero hacer un disco de swing, no entra mucho, ¿no? Pero sí, uno de sus ídolos es Frank Sinatra, de hecho creo que es este disco el número mil, el número uno en las listas británicas, habiendo sido el primer número uno de las listas británicas, un disco de Frank Sinatra en el año 1956. Entonces ahí como hay, también se está haciendo ahí como una especie de paralelismo, ¿no? Entre un disco que en el año 1956 fue número uno, que fue el primer número uno y el suyo ha coincidido, pues que es el número mil, número uno de las listas británicas, ¿no? Un disco que, bueno, pues es muy recomendable, he estado escuchando también estas navidades bastante y me ha gustado mucho, están muy bien las versiones, son versiones que se nota que se han hecho con mucho respeto, ¿no? Que son, que muchas veces las versiones como que se cargan, ¿no? El original y él no, él es muy fiel al original y... Sí, muy buena producción, después también tiene canciones propias, retoma su colaboración con el productor Guy Chambers, con el que ya ha trabajado anteriormente y que da muy buen resultado en sus discos, en sus canciones, con el que ha escrito, por ejemplo, la canción Go Gentle y... Esta que tenemos ahora mismo en pantalla, ¿no? Pues suena bien, ¿no? Lo nuevo de Robbie Williams, así que, bueno, que la gente lo escuche, que lo busque y que le dedique un tiempo que merece la pena. Suena muy bien, suena de lujo. Lo otro de lo que vamos a hablar es el tema que está en número uno en el Reino Unido, de Farrell Williams, que es una de esas canciones que también transmite un muy buen rollo, ¿no? Sí. Bueno, creo que ella esta semana ha bajado al número dos, pero cerró el año siendo el número uno y... Y este, este es Farrell Williams, para mí, un genio de la música, y tiene la particularidad de que ha colocado tres números uno en un año. ¡Guau! O sea, que... Tres números uno. Como el Rey Midas, ¿no? Lo que toca oro. Sí, sí, ¿no? Este estadounidense, pues la verdad es que las dos anteriores son de las que hemos hablado aquí, Get Lucky, con Daft Punk, y Blurred Lines, con Robin Thicke. Y ya después esta, Happy, con la que cierra el año, sí, ya es con su nombre. Aunque es una canción que forma parte de la banda sonora de una película de animación que es Mi Villano Favorito 2. Y... o sea, no es un disco, digamos, de pop o de... no sé, es una banda sonora de una película de animación. Y además que la canción ha llegado a donde ha llegado bastante después de que se estrenara la película. O sea, que como que tiene un recorrido más lento, pero ha llegado al final muy lejos, ¿no? Ha acabado enganchando, ¿no? La canción. Sí, aquí tenemos además el vídeo, que es algo también, una iniciativa súper interesante, que es este 24 horas, 24 hours, Happy. Y en esta página web, .com, en esta página web, que se ha lanzado a través de la canción, están 24 horas, se ha realizado un vídeo musical que dura 24 horas, 24 horas en las cuales se está haciendo, se está reproduciendo la misma canción. Y se está bailando diferentes personajes anónimos y algún personaje conocido como Magic Johnson, Jamie Foxx y algún otro participan, incluso el mismo Fader Williams que tiene varias apariciones en el vídeo. Entonces se mete uno después en la página web y está viendo diferentes momentos, por la mañana, la tarde, la noche... Depende de la hora del día a la que te metas, ves una versión del videoclip u otra, ¿no? Sí, es siempre la misma canción, 24 horas, y la mayoría de los personajes que están bailando esta canción son anónimos en diferentes ubicaciones y, bueno, me parece una iniciativa súper interesante. Yo no he aguantado 24 horas viéndolo, pero sí he estado un buen rato y no me aburro, ¿no? Sí, 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 pero no sé, me parece divertidísimo. Es divertido, ¿no? Y la canción me encanta y también conectando con lo que decías antes del aire retro musical, sí, a mí me suena muy soul, muy años 60, me gusta mucho esta canción. Bueno, pues si queréis echarle un vistazo, 24 horas feliz, 24hourshappy.com, ahí podéis echarle un vistazo, bueno, pues a lo que nos contaba Miguel, ¿no? A toda esta producción original y diferente de un videoclip donde podemos, bueno, pues disfrutar aparte de la canción sin parar de manera ininterrumpida por si queréis echarle un vistazo y acabar hartos, ¿no? De la canción. Miguel, gracias. Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Que vaya todo bien. Gracias. Vamos con nuestro siguiente invitado. Ah, y es verdad, vamos que tenemos como es en sección y esta es medio nueva porque lo hemos hecho un día desde que yo me fui de vacaciones y ya me pierdo. Es verdad que tenemos su cabecera y todo. Esto se llama Disfruta tu ciudad. Disfruta tu ciudad.